información al cierre, afortunadamente también tenemos el espacio suficiente para ofrecerle excelente información. Por supuesto, nos enlazamos ya con Ligia Toledo y tiene que ver con todas las actividades que marcan la cuaresma y además donde también se resalta el arte guatemalteco. Ligia, buena tarde. También le damos a conocer el buen trabajo y la creatividad de varios guatemaltecos. En este caso del arquitecto Edgar Rodríguez, que ha elaborado de mi lado derecho, ya podrá usted observar una procesión de Antiguo Guatemala, específicamente es la de Jesús Nazareno de Santa Inés. Ya lleva varios años trabajando en la elaboración a escala y en miniatura de esta procesión, que conforme va avanzando también la cuaresma va cambiando la imagen, pero precisamente el arquitecto nos va a comentar cuánto tiempo lleva usted trabajando en esta obra prácticamente y también cuáles son los materiales que utiliza. Pues fíjese que son cinco años, básicamente pues lo empecé para crearle a mi nieto, ahora pues ya tengo dos, ese fervor y ese amor a Dios y entonces cómo empieza uno con los niños, con cosas que estén a su alcance como juguetes y la verdad es que pues en agradecimiento también a todas las bendiciones que tanto Dios como la Virgen me han dado, esta familia linda, todo lo que he logrado. Y entonces empecé y empecé primero haciendo el anda, esto pues lo compré en una de los distribuidores que me hacen la carpintería, que me venden materiales de carpintería. Luego se me ocurrió por ejemplo en el palacio usar fomi, planchas de duropor con cartón, o sea sándwich se llama, las columnas son de PVC, en los rebordes o remates de las columnas y los capiteles son lazo, flejes eléctricos. Básicamente siempre cuando me quedo un poquito estacionado lo que hago es orar y pedirle a Dios que me dé la iluminación para ver cómo lo logro, así como las alfombras que son fomi, planchas de corcho para que parezcan a serrín, los rayos de la bicicleta que los utilicé para hacer tanto los postes del viacrucis como las horquillas de los cucuruchos. Lo único que he comprado son los muñequitos, básicamente los romanos, los curas, los acólitos y la banda, pero de ahí todo ha sido elaborado, bendito sea Dios, por mis manos. He armado las andas con tiempo, este año pues ya sale la virgencita y pues incluimos el palacio a escala de la antigua, el palacio municipal, que le dije a mi esposa, vámonos a almorzar, pero no sabía que ir a medir el palacio. Ah, entonces poco a poco usted ha ido, por así decirlo, agregando más obras a esta procesión, también conforme va avanzando el tiempo de cuaresma van cambiando las imágenes. Sí, fíjese que el viernes santo a las tres de la tarde que rezamos el credo, por eso no salgo para las imágenes santo, aparte que cargo. Entonces ya quito la imagen del nazareno con la cruz y ponemos a Jesús ya fallecido. Y el domingo de resurrección, lo primero que hago a levantarme, que espero que sea siempre bien temprano, es poner ya la imagen de Jesús resucitado. O sea, para que también vayamos, vaya viviendo la cuaresma y no quedarme solo con el sacrificio de cargar la cruz del fallecimiento, sino que Él vive en nosotros y que es que renazca no solo en una procesión, sino en nuestro espíritu y en nuestro corazón. También comentaba que, pues ya estaba, ya nos había mencionado que había utilizado cierto material que tiene que ver con bicicleta, porque combina su pasión también con... Sí, fíjese que es una de mis pasiones la bicicleta, hago ciclismo desde los 12 años y tengo un lindo grupo que se llama Spinning Friends, son mis amigos que siempre me han apoyado, ahí Carlita, Lupo le decimos, el pollo, el pibe. Bueno, somos personas con cierta edad, pero con carácter de patojos y entonces salimos a hacer bicicleta, entonces puede ver que en una esquina hay una bicicletita a escala y todas las horquillas son de las puntas de los rayos de bicicleta, porque es una de mis pasiones y siempre quiero que esté presente. Perfecto, muchas gracias arquitecto por brindarnos estos detalles también y también dejarnos demostrarle a toda la población guatemalteca el arte y también la creatividad de guatemalteco. Con imágenes de mi compañero Héctor García, con este yo regreso al set principal. Excelente, gracias por esta cobertura. Gracias por ver el video.